Cuando piensas en un asesino en serie lo primero que se te viene a la cabeza que es Seguramente pensarás en un hombre blanco de mediana edad con problemas mentales y probablemente sociales Parece ser la receta, pero Amayit Seda de la India rompe todos los esquemas Es duro asimilar que un niño sea capaz de matar a una persona, pero cuando éste comete múltiples crímenes es casi imposible de digerir Esto es lo que ocurrió en el caso del pequeño Amayit Seda Pero lo grave no solamente fue el asesinato, sino que los padres de este pequeño asesino Aún sabiendo que su hijo había matado a dos personas, le encubrieron Amayit tan solo tenía 8 años cuando fue arrestado en la India el 30 de mayo de 2007 Fue acusado de haber matado a tres bebés, dos de ellos de su familia Las primeras de sus víctimas fue un primo suyo que tenía 6 meses de vida Su segunda víctima, también primo suyo, con menos de un año recibió una paliza que le costó la vida Ambos crímenes fueron tapados por sus padres y seguramente no le hubieran detenido Si no hubiera cometido el asesinato de una vecina de 6 meses de edad Amayit nació en 1998 en Musharri, India, en una familia pobre Poco se sabe sobre su vida, pero el niño se hizo famoso después de su arresto en 2007 En la noche del 2 de enero de 2007, la madre del pequeño Kuzbo, de solo 6 meses de edad Se da cuenta de su desaparición Lo había dejado en la escuela de la pequeña ciudad mientras ella estaba haciendo las tareas domésticas Después de algunas investigaciones, las sospechas recaen sobre el pequeño Amayit Seda De un niño de 8 años El niño es interrogado y la policía declaró en una entrevista posterior Que durante el interrogatorio, el niño sonreía mucho y pedía galletas Entonces admitió entretenido haber matado al pequeño Kuzbo golpeándolo con un ladrillo Los padres de Amayit también confirmaron los asesinatos de sus primos pequeños de 8 y 6 meses Los vecinos del niño dijeron que siempre tuvieron mucho cuidado cuando estaban con el niño Porque sabían de sus instintos asesinos Amayit a todos los mató de manera similar Los golpeó con una piedra tras llevarlos al campo Amayit se ha puesto en una estructura y evaluaciones psicológicas Y han demostrado que sufre de trastorno de conducta Que no sabe cómo reconocer el bien y el mal Y que se complace al infligir dolor El psicoanalista Samshan Haising descubrió que este trastorno de conducta Causaba que Amayit se comportara de una manera sádica Debido a un desequilibrio químico severo en el cerebro de Seda Él recibe una sensación gratificante de infingir daño a otros Bajo la ley india, un niño no puede ser sentenciado a muerte o enviado a prisión Será enviado a un instituto donde los cuidarán hasta que cumplan los 18 años Seda tendrá aproximadamente hoy en día 22 años Ya que no se cuenta con una fecha exacta de nacimiento Solo el año Y es muy probable que esté libre Con suerte Amayit continuará siendo capaz de manejar su trastorno de conducta Con terapia y medicación Y así poder tener una nueva vida bajo un nuevo nombre Libre de escrutinio Se desconoce su paradero Pero algunas teorías afirman que cambió de identidad Y está viviendo una vida tranquila en otro país Los médicos atribuyen sus crímenes a un problema de carácter El cual le ocasiona no poder diferenciar el bien del mal Además de tener satisfacción emocional al ver al otro ser humano sufrir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!